Expo Camacol 2016, en la versión número 22, una feria internacional con una trayectoria de más de 40 años, llega a la ciudad y al mercado como reflejo de un sector dinámico, como una construcción que sigue siendo una locomotora de la economía y la generación de empleo hoy en el país. El sector de la construcción este año está hablando de más de 3.000 proyectos de construcción en Colombia, un año en donde se licencian 30 millones de metros cuadrados, un año 2016 donde se estarán construyendo e iniciando 250.000 viviendas en todo el país, de lo cual como dinámica del sector está siendo jalonada principalmente por la vivienda y en la vivienda esta de interés social una parte, pero el grueso de la vivienda que hoy se mueve en Colombia es la vivienda de clase media. Expo Camacol es el reflejo de un sector dinámico que crece, que se moderniza, que progresa, que se consolida y Expo Camacol se consolida como una feria internacional, no solo por la variedad de la programación académica, conferencistas internacionales y asistentes y participantes internacionales, expositores internacionales de más de 25 países y una misión de compradores internacionales muy importante, una parte de ella liderada y coordinada por ProColombia, una entidad que es estratégica para el éxito y el posicionamiento de Expo Camacol, como un referente internacional, feria especializada del sector de la construcción en América Latina. Este año en Expo Camacol, que es la versión número 22, tenemos una novedad y es que tenemos un país invitado que es Portugal. Portugal es un aliado estratégico, no solamente para ellos venir y transferir conocimiento con tecnologías, con nuevos productos, con desarrollos, sino también para Colombia como un puerto de entrada hacia Europa. Es un mercado importante donde hay muchas oportunidades en los dos sentidos. A través de la Cámara Luxo Colombiana realizamos un acuerdo, hemos venido trabajando juntos desde hace algún tiempo y en esta ocasión vamos a tener 19 empresas expositoras que vienen a través de tres asociaciones, entre ellas la Cámara Luxo Colombiana, Asociación de Industriales de Portugal y otra que se llama Asimangra. En Expo Camacol este año, con el fin de visibilizar esas novedades, esas innovaciones que tienen los expositores, tenemos por segunda vez la vitrina de la innovación. Para esta nosotros hacemos una convocatoria a todos los expositores que presenten cuáles son esas novedades, cuáles son esas innovaciones que tienen y a través de un comité de expertos se seleccionan realmente las más impactantes para el sector. Por lo tanto, vamos a tener en la caja de madera 61 productos o servicios seleccionados de gran impacto para el sector. El tema de sostenibilidad, de construcción sostenible aportan muchísimo y vamos a encontrar muchos referidos a esto. Creemos que va a ser un punto de llegada y de arranque para la feria porque está en la caja de madera y las personas podrán consultar allí cuáles son esas novedades y ya irse y visitar y profundizar en el tema en cada uno de los stands de estas empresas expositoras. Nuestra oferta en Expo Camacol en este año tiene 450 empresas expositoras de 21 países, incluido Colombia. Ocupamos toda la totalidad del recinto ferial, son unos 24 mil metros cuadrados. La entrada es por la caja de madera, desde allí se inicia todo el recorrido para que se disfrute, se conozca y se actualicen en temas del sector. Adicionalmente, tenemos una agenda académica complementaria que se va a desarrollar durante todos los días de la feria y charlas permanentes y lanzamientos de productos de parte de los expositores. Esperamos que quienes tengan que ver con el sector de la construcción no se pierdan la oportunidad de visitar la feria más grande de construcción que se realiza en Colombia en este año 2016.